Música Dormite que mañana vas a ir con nosotras Dígale, dígale ¿Por fin vas a ir o no, Jocelyn? También me dio un plato, me dijo que sí, pero la chicle me dijo que le iban a pensar Te dijo Ah, pues me dijo que sí Vaya, hoy toquela Vamos gente, ganémosle a la Jocelyn, tiene dos wings Ya no te quiero escuchar, así de Ay, no, no tengo miedo Tengo miedo ¿Qué miedo tiene? Hola, mi amor No está guapo tu novio, nadie cuida a la gente ¿Cuál es mi novio, pues? Ni yo sé Hola, mi amor Buenas noches Raúl Gracias Ángel tiene novia Acá el día lo vieron con ella Ella es... Ángel tiene novia y soy yo No, no Lo vieron en la academia No, pues papá rag silk No, no, ¿cómo fue a mí eso? No, no, no Alistó, gracias Elo, elo Julio, mi amor cursed La genética a sacar, tú así como Lo vieron El tema Una Oración Tiene una ¿Qué pasó? La dinámica Quien fue, la dinámica Ahora no hay una No, yo no tengo novios antes. Gente, 20 puntos para que le den los dobles. Gente, vamos, vamos, completemos los puntitos. Vamos, esto, gracias. Gente, vamos, vamos, son triples. Hay que meter una ballenita o algo. Vamos, gente, vamos, vamos. Gracias, Juancito. Están dando una arrastrada de respeto. Hay 35 segundos todavía. Yo no me conecto por eso. Vamos, gente, vamos. Alguien que me defienda, no hay nadie aquí. 25 segundos todavía, vamos. Gracias, Juancito. No, porque no me conecto. Gracias, Jackie. Simple, simple. Vamos, gente, fue, madre. Yo se les me está dando una arrastrada de respeto, miren. No hay nadie aquí que me defienda. Raúl, Hernández, muchas gracias. Fue, madre. Nos arrastraron, gente. No, yo se, gente, pero es que, es que de verdad, él es mi novio, él es mi amigo. Lo que pasa es que aquí confunden las amistades, pero él es mi amigo, él tiene novio. Wilmer, gracias. Gracias, gente, vamos. ¡Con continue! ¡Con continue! ¡Con continue! ¡No! ¡Con continue! ¡Con, continue! ¡Con continue! ¡De experiencia, Juancito! ¡Te vamos! ¡Con continue! ¡Hola Marito! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! Creo que a veces... ¿Todas tienen? Yo tengo 19 años Wilmer, gracias Gente es que yo no tengo power porque yo no me conecto Antes sí, miren, antes si tenía ahora... imagínense hace cuanto no me conectaba y hasta ahora volví ¡Gracias Tania! ¡Gente hagamos snipe! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué no te conectas? No sé No, no entiendo la idea ¡Muchas gracias! 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 No le pregunté ¡Muchas gracias! 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 ¿Cómo te ponía topo otra vez? Mira el carro, ¿verdad? Mira el carro, dame la boleta, dame aquí, déjame. Mira el carro, dame la boleta, dame la boleta, dame la boleta, dame la boleta. Mira ahí, cama, como bailan. Mamá, saquemos el top, te hace amarillo. Ya las pocas, no sigan a tu intención. Dame un fin, hace quebring, hace quebring, hace quebring, hace quebring. 30, 30, 30 segundos. Ahí tiene un fin, hace quebring, hace quebring, hace quebring, hace quebring. Vamos a ver este, ¿no? Aquí está, hay un fin. Qué mal, ¿no? 90 puntos. Aquí está, pero no, aquí está, pero yo, se 250 puntos, para los dobles, que yo 70 puntos, Raqui. Ya no. Gente vamos, gente, 70 puntos, vamos. Y que más espeja, es que lo que pasa es que ya los años le afectan al señor. Ustedes saben que cuando uno llega viejo así actúa. Miren por ver Gente vamos Bichos dobles Gente vamos Aprovechemos los dobles ahorita Vamos Hola ¿Qué tal? Bichos dobles No hay nadie aquí Nadie que me dé calor ¿Qué dices? ¿Ya la paré? ¿Ya la paré? Gente vamos No hay nadie ahorita que me tire Vamos gente Bichos dobles Gracias por los regalitos Gracias Gracias ¿Cuándo va a venir? Gente todavía hay 20 Gracias Eduardo Vamos 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 Todavía hay 10 segundos Vamos 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 Gracias Eduardo Gracias Jesús bendito Eso sí es tener power Aquí tenemos al mero mero patronazo Mi mero mero no ha llegado aquí Pero igual Juancito Ya sé que se levanta rápido Eric Warner no ha venido Que viva el pasto En la boca Vas a andar algo después Hola ¿Está bien? Gente vamos ¿Quién me defiende? No hay nadie Gracias ¿Qué haces Eduardo? Vaya Roger Hernández Gracias Ojalá venga a defenderme Gracias Junior Jujita Dime Cinturí Gracias Eduardo Gracias Gracias No te voy a quitarme ¿Cómo vas mañana? ¿Ah? ¿Cómo vas con choro? Pantalón Yo tampoco Ya me voy a dormir Pero con algo cómodo Pues sí es lo que Vamos gente vamos Tenemos que hablar Bichos 30 segundos 30 segundos Gracias 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 Ya me voy a dormir gente Mañana de verdad Tengo que madrugar A las 4 4.45 Tenemos que estar aquí Gracias Darlene Gente vamos ¿Quién me defiende? Es que no hay nadie aquí Vamos a ir a hacer un reto Bastante Extremo Eso gente Saludos Bendiciones Así que por eso mismo Ya casi me tengo que ir Gente Un snack No me va a alcanzar Adiós Ahorita está cabrón Vieras Que adolorida Quedé Después del ejercicio ¿Qué hice? Es que hoy sí hiciste Gracias Juancito lindo Mañana no vas a poder ni caminar No Te van a doler las nalgas Con vos me voy a estar uniendo En las noches Para que me soques Es que sí Mira Es que el cardio es bueno Pero tenés que también Centrarte en un músculo Ajá Pues sí A ver ¿Cómo amanezco mañana El dolor? Gente vamos La verdad que sí Y mañana Mañana va Hola Saúl Saúl cuando me va a tirar Una ballenita Usted Usted De verdad que viene Conmigo Conmigo sí Hasta caño Usted Conmigo sí Mire Vamos gente Vamos Juancito ¿Qué pasó? Vamos gente Vamos No a otra cosa Más extreme Ahí en los videos Lo van a ver No puedo decir Qué es Pero ahí en los videos Se van a enterar Ay señor Ahí después van a ver Por qué la Yosele Ando así La verdad que sí Ay no Vamos gente Vamos Jorge Saludos Para qué es eso Para qué es esa receta ¿Cuál? La que dicen De la coca ¿Con qué? No importa ¿Con qué? Con alcohol Y para qué es eso Ajá bien Pero yo lo voy a hacer Ah mentira Gente vamos No Andreita Cuenta puntos gente Vamos Cuarenta puntos Cuarenta puntos Siento que hoy Siento que hoy Siento que el mero recio A la nadie Cuarenta puntos Pero aquí tenemos Cuarenta puntitos Para ponerte Ah pues sí Ah pues no la sigo Pichos cuarenta Eso es todo Gente vamos Cuarenta puntitos Gracias Jorge Vamos Ya falta poquito Qué días ahora Vamos gente Gracias Aprovechemos los dobles Vámonos en los dobles Para arriba Vamos 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 Pichos dobles Vamos Son dobles dobles Vamos Pichos Son dobles Son dobles Vamos gente Vamos 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 Aprovechemos los dobles Gente Vaya Cama La que ni se metió Pero así como ahorita Después de eso No hay que lavarse Hasta mañana Y así va a dormir Vamos gente vamos Si es que el quejo se seca Si se va a secar Gracias Gracias por los regalitos Gente vamos Aprovechemos los dobles Que nosotros no tenemos power Miren ahí va otro gatito Gracias Juancito Gracias Lomito Gracias Miren y esto Gama Esta ronchita Gama Gama Y esta ronchita Mecho Vaya Gente vamos Dale que yo no tengo miedo Gama Gama Miren papi Estas son ronchitas No hombre Mírame bien Para que son ronchitas Si te arde ronchitas No descaléseme aquí No me arderan Aquí ve Curación para la bebida Y no del corazón Solo ahí Porque ahí no tengo más Aquí va El gente rico El gente rico No me arde No No A ponle ronchita Esa duda más ¿Qué? Tocado Pero aquí ya puede venir A ver a mi casa ¿Ah? Si tienes picazón Allá Gama Ya me echó chubar Y no No me ardió Ni nada Mira pues ya me echó Y no me ardió Es porque no es hongo No es que ahí no tengo Quítatelo No hombre Papi Solo aquí ve Quítatelo De un solo Es que no ando yo ¿A dónde tengo? Pues yo no tengo Ronchero Por eso solo aquí Échame aquí ve Ya Carmen dijo Que andaba a los ojos Gloria Vaya ya ves Que no me arde A mi nada Es que yo no ando ¿Cómo estás Carmen? ¿Qué vas a sacar todo eso? Trabajo con Uy Dios mío ¿Qué talán que eso Me botara los menquinos? De verdad Ando una ¿Qué talán que eso Me botara los menquinos? Johnny pero ahí tendría que ser una mujer Yo se los puedo curar Yo le pongo peluca No hay problema No importa Mañana me levanto Ya ves que no me arde nada A mi Sí Sácame Cama Ahí viene La Jocelyn Mira a ver La Jocelyn Si tiene power Demasiado Miren No Si miren Cada batalla Gatito le manda Puro gatito Tiene power Ah pues Tienes que estar A las 4.45 Lista ya Vaya Deja varias alarmas Unas diemos Sí Para que te levantes Gracias Va pues Te dejo Si vas Ahí te veo Más tarde Bueno Mañana Ya casi Va pues Salud Yo pues Salud Bye ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima